¿Cómo estás, Farid? Qué gusto saludarte. Pues un esfuerzo más, un documento más, pero pues nada se ha concretado ni de cerca, Farid. Para que se concreta un acuerdo tienen que estar de acuerdo las dos partes, cosa que no ha sucedido, y parece que este tampoco va a ser el bueno. A ver, lo que se puede decir en favor de la posibilidad de un acuerdo en esta ocasión es que hay más presión sobre ambas partes de sus propios aliados. En el caso de Irán, porque digamos la alternativa a un césar fuego en Gaza sería que cumpla con su amenaza de represalia por el asesinato por parte de Israel, de Ismael Jani, al líder de Hamas en Teherán, cosa que no quiere hacer en principio porque eso podría suscitar una guerra regional en donde Irán, en el plano convencional, es bastante inferior a sus rivales. Estados Unidos, Israel. Por el lado de Israel, porque estamos en plena campaña electoral en los Estados Unidos, y lo último que requerirían los demócratas en este momento es una guerra regional que los involucre en Oriente Medio. Entonces, lo que podría decir es que hay más presión sobre las partes para llegar a un acuerdo. Lo que eso garantice que el acuerdo se produzca está por verse. Oye, la presión también, como ya lo mencionaste, llega también a Estados Unidos. Estamos viendo, viniendo de la Convención Demócrata, donde uno de los temas centrales también de discusión es precisamente la postura del gobierno de Biden y de Antony Blinken, por supuesto, en el conflicto en Gaza. Hay mucha presión en el Partido Demócrata para que cambien las cosas, Farid. Sí, habría que decir que el propio Biden, en un momento dado, en una entrevista con la revista Time, declaró que había razones de sobra para creer que Netanyahu estaba posponiendo la decisión sobre un cese al fuego con base en consideraciones de política interna en Israel. Recordemos la secuencia de eventos que lleva estas declaraciones de Biden. En primer lugar, el propio Biden da a conocer el 31 de mayo una propuesta de cese al fuego en tres fases que atribuye a Israel y el gobierno israelí lo desmierte, haciendo quedar en ridículo a Biden. Luego, cuando se estaba negociando una propuesta, fines de junio, Israel da muerte a los hijos y nietos del negociador de Hamas, Ismael Janía, y cuando, según el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, estábamos en las diez yardas finales antes de la anotación, es decir, antes de que se llegara un acuerdo cese al fuego en julio, Israel mata al propio Janía, que era el que negociaba en representación de Hamas. Entonces, según ha trascendido, y esto no tenemos cómo saber qué tan cierto sea, funcionarios norteamericanos indican que Estados Unidos ahora sí está dispuesto a poner presión en torno a Netanyahu, llamando en público la atención sobre su responsabilidad si no se produce un acuerdo. Ahora, de la parte de Hamas, todo pasa por la entrega de los rehenes que aún están en sus manos. Farid. Sí, a ver, el problema que tenemos con Hamas es que ya no negocia, digamos, Janía, cuya posición era pública y conocida. O sea, negocia, o en todo caso, tiene la voz cantante en Hamas, Yají Asinuar, que está, digamos, en la clandestinidad en túneles subterráneos. No sabemos con certeza, con base en qué información, toma las decisiones. Pero sí, siempre quedó claro que un acuerdo de cese al fuego, uno de los elementos centrales, sería un intercambio de rehenes, de los que tiene Hamas, que capturó el 7 de octubre, y los palestinos que podrían llamarse rehenes porque fueron detenidos sin normas de debido proceso, sin cargos, y en algunos casos incluso sin acceso a un juez o incluso a un abogado. Pero, digamos, eso era algo que estaba en cualquier posibilidad de acuerdo el que hubiera un intercambio de los palestinos en prisiones israelíes por los rehenes en poder de Hamas. Entonces, digamos, fue un error de varias bandas el asesinato del líder y negociador de Hamas por parte de Israel, Farid. Bueno, a juzgar por lo que declara Biden en Time, en la revista Time, él cree que fue un intento de sabotear las negociaciones. Y, claro, es fácil de entender por qué. Netanyahu tiene el problema obvio de que si la guerra llega a su fin, él va a tener que empezar a rendir cuentas por cargos de corrupción en su contra, por un intento fallido hasta ahora de reforma judicial que creó controversia en su propia sociedad, por la falla de seguridad que llevaron a los atentados del 7 de octubre, por el no conseguir los objetivos en esta guerra, que eran destruir militarmente a Hamas y liberar con vida a los rehenes. A él no le conviene un cese de las hostilidades. Algunos creen que quiere alargar las cosas hasta que Trump sea elegido en la eventualidad que tal cosa ocurra. Y, por último, no querría un cese al fuego porque sectores de su propia coalición de gobierno lo amenazaban con abandonarlo en el Congreso y hacer caer el gobierno si llegaba un cese al fuego. La razón por la que tal vez podría aceptar una obra de carácter temporal es que el Parlamento israelí está en el receso de verano y cuando llegue ya podría haber tomado una decisión distinta, Netanyahu.